¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la están pasando? Espero que excelente. Voy a probar todos los robots edición Ultimate. Pugin, Invader, el Espectre, el Ares y el Mender. Estoy usando distintas combinaciones de armas por allí para que ustedes las vean. Y la idea es hablar un poco de cuál es la mejor edición Ultimate que sí vale la pena. Yo tengo dos opiniones acerca de esta edición Ultimate, de todas en general. Tienen las mismas características en velocidad, quizás un poco más vida, menos vida. Pero en sí no se sienten lo suficientemente especiales para que valgan la pena gastar tantos recursos. Esto es medio fuerte contra gente débil. Este sí es fuerte contra gente fuerte. Digamos que este Mender hace lo mismo que el otro Mender. Funciona muy muy similar. Esto sigue siendo igual que un Espectre, no tiene nada especial. Y este Invader es lo mismo, ¿sí? Es como un Invader con una skin o una edición especial del Invader, ¿sí? Déjame tu opinión. Para mí, esta es la mejor opción que hay, ¿sí? En cuestión de competitivo, de que sí vale la pena porque cuatro anclajes medianos siempre hacen demasiado daño. No se te olvide de darle like a esta clase de videos si me quieres apoyar. Y suscríbete al canal si te gustan, ¿sí? Porque aquí tienes algún comentario, déjalo ya bajito acerca de estas ediciones especiales. Bueno, gente, tengo un hangar costosísimo. Son todas las ediciones Ultimate, solamente robots. De verdad que, para mí, opinión personal, la única edición Ultimate que vale la pena a nivel competitivo es el Ares, ¿sí? O sea, a nivel de Liga Campeón, que lo puedas tener en tu hangar y que haga bastante daño, ¿no? Pero, en general, todos los demás dejan mucho que desear, simplemente. Son la misma versión de los robots, pero con alguna que otra habilidad especial, pero nada del otro mundo, ¿sí? Tengo armas súper, súper fuertes. Eso sí, armas chetadísimas. Aquí tengo las nuevas, pero tengo dos y dos para que no sea tan fuerte la edición especial, ¿no? Pero fíjate cómo le bajo el escudo y lo puedo matar de un solo disparo. Por eso me las puse, realmente. O sea, es brutalmente el daño que están haciendo, ¿sí? Pero bueno, ya saben que todas estas armas no se sorprendan cuando todo sea mega nerfeado. Porque están haciendo tanto daño que obviamente van a ser nerfeadas. No es que sea pinceladas que lo dicen, nada, nada. No se equivoquen, mi gente linda, porque así no funcionan las cosas en el juego. No sé si me explico, ¿no? Hay un ciclo de nerfeo. Ahora, el Ares, yo lo tengo. Yo este me lo gané en mi cuenta. Y lo subí, etcétera, pero nada, ¿no? O sea, no me gusta mucho. No tengo estas armas. Entonces. Joder, no sé por qué. Ok, aquí viene alguien, me imagino. Creo que venía alguien por aquí, me parece. Loco. Bueno. Lo único son las armas, que si, las que tengo si están fuertes. Uf, casi me hace, ay no, me hizo volar. Pero déjame ver. Si me puedo frenar aquí. Loco. Me pasearon de mapa a mapa. Ok. ¿Esto qué es? No sé qué era eso. Aquí viene, aquí viene otra vez el ocho coche, ¿no? No, no puedo saltar. Ahí. Hay demasiado. Ocho coche te lo puedes matar fácil. Sí, bueno. Este es el Mender. El Mender, para mi opinión, tampoco vale la pena, ¿no? No es que brille más que el Mender normal. Digamos que el Spectre, que creo que la habilidad del Spectre es que hace 50% más de daño saltando. Pero te lo matan muy fácil, ¿no? Con todas estas armas que destrozan todo. Realmente no creo que valga la pena tener un Mender edición especial así, ¿no? Si te lo ganaste es obvio, pues lo puedes disfrutar. Pero nada más. Déjame ver aquí que este man pasó para acá. Déjame bajar aquí y a ver si puedo hacerle frente yo un poquito. ¿Sí? Lo único malo es que aquí tengo alguien, un camper detrás, del otro lado. Pero voy a tratar de meterme aquí. Ok. Vamos a ver si le bajamos el Lace Stam ahorita. Ok. Pensé que le iba a bajar el Lace Stam, pero no. Veo que... Ahí, ahí se lo bajé. Ok. Ok. Ya el Ochocochi lamentablemente no es tan chetado como salió al principio, ¿no? Joder. Casi que me lo llevo, pero estoy como congelado por la nave espacial esa que te vuelve lento, ¿no? Ok. Uf, loco. A ver, ahí lo matamos. Déjame sobrevivir, no darle la vida a este man. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uf. Bueno, yo creo que tiene como que más pulso, ¿no? Es lo único que veo como que distinto, ¿no? Ok. Aquí hay un opción. Déjame subir, a ver si puedo ayudar aquí al compa. Ok. Ahí le metimos un Lace Stam ya. Uf, ¿sabes que mi amigo puede? No, no creo que pudo. Pero yo creo que sí. Uf, casi que lo salvo. Dije yo, yo creo que sí puedo salvarlo. Pero no. No pude. Ok. Este es otro Chococchi, por lo que veo. Ok. Digo que lo matan, yo creo que lo matan. Sí que sí. Déjame darle aquí soporte a este que está aquí abajo. Y bueno, este es el Mender. Creo que tiene como unos saltos extra, me parece, pero no estoy seguro. No puedo, pues. Ok. Ok. Déjame... Déjame el escudo a este man que se paralizó ahí. Y voy a donar esto al medio. Ahí sí puedo... Aguantar todos estos ataques y guardarme la baliza. Bueno, no pude ya porque ya me hicieron volar. Ya no pude hacer nada. Ok. Y no voy a poder matar a este Titán, obviamente. Bueno, yo creo que me va a tocar que... A ver... Aunque sea que venga alguien por aquí y nos ayude, sería súper genial, ¿no? Pero... Otro Titán, digo yo. Que nos ayude aquí, pero no, no. La veo como difícil, ¿no? Joder, hay tantos efectos que no sé si le estoy disparando en el momento adecuado o no. Pero ya me mataron. Eso era más que obvio, ¿sí? Aquí tengo este Titán. Obviamente me lo puse. Tampoco soy inmenso. Ok, vamos a ver si podemos matarlo. No. Ok. Ahí me disparó. Pero yo me puse... Yo me puse... Yo me puse... Un Titán. No es que distinto, pero sí me lo puse... Para poder aguantar un poco más. Le puse dos reparación amplificada, ¿no? Ok, este man aquí lo puedo matar, creo. Y dónde está el Titán que te hace volar. Es este, ¿no? Ok. Aquí está este man. Y aquí él me... Me suprimió. Ok. Yo creo que lo matamos. Y me puse un Scurse. Acuérdense que me puse esto precisamente para eso. Para tanquear un poco más el daño. Y déjame ver si puedo alzarlo ahora a él. Y ver... Ah, mi equipo no está viniendo hacia acá. Ahí le bajamos un poquito la vida, ¿sí? Ok. Alguien más le hizo volar. Ahora sí, claro que lo matamos. Me puse esto distinto porque necesito... Déjame que salga aquí. A ver si puedo alzarlo, ¿no? Necesito jugar con algo que me guste. Así que le puse... Dos reparación amplificada de Titán. Y me parece que funciona súper bien por la cantidad de daño que hace. Puedo activar muchas veces. Muchas veces le puedo activar. Ok. Bueno, no importa. Que el man este... Intente por acá. Déjame pongo este aquí. Ok. Aquí alguien lo mató. Como van en equipo, bastante bien. A ver. Lo único malo es eso. No le hago tanto daño a los robots porque... Le quité capacidad de hacer daño, ¿no? Pero sí a los Titanes. Porque le coloqué nada más que... Dos... Caníbal Reactor. Ok. A este lo vamos a dejar hacer volar ahí. Yo sé que no se debe, pero... Lo hice volar para que no venga hacia acá, ¿sí? No venga para acá tan fácil. Y así aguanto mucho más. Uf. Creo que aguanto bastante bien. El tema... Lo importante para mí es aguantar, ¿no? No es que voy a hacer mucho daño. A la final se aguanto bien. Puedo soportar, ¿sí? Ahora, ¿por qué no cambio esta baliza? Ah, bueno. Ya la pude cambiar. Ya decía yo, ¿por qué no la puedo cambiar? Y creo que puedo sacar el Fugin y tratar de venir hacia acá. Aquí hay una pelota, ¿sí? Pero voy a tratar de venir hacia acá, hacerle un poco de daño. Si es que me deja el Fugin con su lentitud. Porque es como te digo, o sea, las ediciones especiales Ultimate no tienen más velocidad. O sea, no tienen algo que yo te diga si vale la pena hacer algo, ¿no? Yo realmente le veo ese lado negativo. En el próximo gameplay voy a comenzar con los otros que me faltaban. Fugin, Ares. A ver, me hice muchísimo daño, gente. Pero estoy usando el nuevo titán. Lo estoy usando de una forma defensiva. Yo sé que algunos me dicen, Piselada, no hagas esos videos para que los Pay2Win no cojan las ideas y lo apliquen, ¿sí? Pero bueno, es un titán enfocado a matar otros titanes, ¿sí? Es eso. No más nada. O sea, vamos a ver a estos dos que son los primeros lugares. Bueno, estos tenían bastante meta. Y el segundo. También tenía bastantes metas, ¿eh? Ok, aquí voy a salir con el Ares. Este es el que más me gusta. Me encantaría ganármelo. Es mi bot favorito después de los robots nuevos. Y lo tengo con una combinación distinta. Dos damper, una ultimate, pulsar y la otra no sé cómo se llama, ¿no? Pero me parece efectivo. En lo personal, ¿no? Puede ser que me lo mate alguien que tenga rompeescudos como todo. Pero mira la velocidad que tengo, loco. Está preciosa esta velocidad. Ok, tengo rompeescudos como yo les digo. Es lo que más estoy usando ahorita. Rompeescudos. Estoy usando muchísimo el rompeescudos a nivel de Liga Campeón porque es lo que más me gusta. Y esta combinación está muy buena. De verdad, está excelente. Ok. Déjame ver si puedo matar a ese. No, no puedo. Ok. Uf, este tiene rompeescudos. Este tiene rompeescudos. Mira, 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 ahí está. Uf, alguien me hizo volar, loco. ¿Qué había ahí? No sé. Ah, un 8. ¿Qué va a ser? Un 8.8, ¿sí? Estaba muy bueno, pero como te digo. Esos robots de antes eran buenos haciendo daño y eran frágiles al mismo tiempo. Entonces, alguien me partió con rompeescudos, que es la idea, ¿no? Es igual que el Dagon. Hace mucho daño, pero también te lo parto muy fácil. Ok, aquí tengo el Fujin, que es lo más nuevo de la actualización. Vamos a probarlo de qué tal. Ya he hecho por ahí unas pruebas yo jugando, pero sin grabar videos para el canal, sino probando a ver qué onda. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Por el momento podemos pasar como si nada. Ahí viene un 8 Kochi. Déjame... Uf, me hizo volar otra vez. Pero creo que ahí lo matamos entre los dos. Uf, loco. Ok. Déjame recargar la Punisher. No, mentira. Esa es la Avenger. Es la vaina. ¿Esto qué es? No sé qué es. Pero vamos a darle también. Ah, y alguien me hizo volar ya. Estamos mal. Estamos mal. Estamos mal ya. Pero bueno. Otra vez misión volar. Ok. Y falta matar este. Ok. Listo, listo. Vamos a meternos aquí duro. Contra la pared para que no nos hagan subir fácil. Y se vean obligados a venir. Si me queda pendiente utilizar el Invader, que quizás lo use ahorita. Cuando caiga este Titán, ¿no? A ver. Esto es un mapa camper. No me jodas la vida, loco. Ok. Ya descargué ahí la munición, pero no le hice ni esta fracción de daño. Ok. ¿El Titán viene con todo? A ver. No, no viene. Este sí quizás venga. Yo creo que es un Leech. ¿No? No estoy seguro. No, es un Tyr. Y allá hay un Loki jodiendo la vida. Bueno. Vamos a esperar que se vaya. Venga, mi equipo está atrás, pero bien. Porque hay dos titanes que te hacen volar, ¿no? Ojo, ojo, ojo que me lanzaron una navecita. Ok. Me hicieron volar, pero no hacia arriba. Uf. Este sí me hizo mandar para la casa. Bueno. Era lo inevitable, ¿no? Era lo inevitable que me hicieran volar así, porque el Fujin, pues, es el Fujin, ¿no? Como todo, estas ediciones Ultimate son fuertes si tus enemigos no son fuertes. Eso es así. No, pinceladas, que un Fujin matando no sé quién. Sí, de verdad que es bueno siempre y cuando tus enemigos no sean de mucho nivel. Es así de simple, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo creo que este me lo van a matar muy fácil. Voy a ser sincero. Si no me puedo meter en el medio, en el domo, y meterme a la pared, dudo mucho, ¿no? Bueno, ojo, que esté bien por mí, ¿sera? ¿Sí? No, se quedó ahí. Ay, bueno, se quedó ahí. Déjame hacerle daño, porque está volando. Ok. Déjame... Uf, no pude, loco. ¿Por qué sería que no pude? Bueno, ya ganamos, loco. Ya ganamos. Voy a probarlo en otro gameplay al invader y, bueno, a los que queden, ¿no? Vamos a ver los enemigos. Bueno, esta batalla fue típica, casi no se hizo daño. Y, bueno, los enemigos tenían esto. El invader sí me gusta, está bastante chido. Aguanta lo suficiente. No siempre, como todo. Aquí hay un Scorpion ese, posiblemente me baje la vida. Si me puede hacer daño a mí solo, me baja la vida súper, súper rápido, ¿no? Pero es que veo, veo algunos robots con algunas armas que, bueno, digamos que dan mucho que desear, ¿no? Ok, aquí hay enemigos. Ok. Déjame decir, puedo meterme aquí en esta baliza. Bueno, fíjate, este es un ejemplo. No sé qué arma tiene ese man, para ser sincero. Déjame ver. Déjame ir por las balizas, ¿no? Porque por las balizas. Déjame matarle los Camper para que dejen de campear. Yo creo que ya si, ya con tantas balizas no debían de sacar tantos Camper, ¿no? Pero mira, el man salió con otro Camper. No mames, loco. Bueno, fíjate que aguanta bastante bien aquí el daño. Déjame saltar aquí y tratar de matar a este bicho, bueno. Aguantó bastante bien, ¿sí? Voy a salir con el Spectre. Uf, me lanzaba una nave de una vez. Me lanzaba una nave de una vez. Déjame ver si puedo matar a este. Uf, loco. Hay como un lag que lo salvó. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Uf, loco. Pensé que lo había matado. Mira este man otra vez con otro Camper. No mames, loco. Está pasado. Déjame decir, ¿puedo matar a ese Camper para que ya deje de campear, loco? No, no puedo. A ver, a ver. No, me mataron ya. Ahí me doné como quien dice porque esta batalla está súper floja. Pero bueno, vamos a ver qué sucede ahorita con el Fujin. Este man creo que ha sacado varias opciones. Así que debe tener un Titán nuevo que te hace volar, ¿no? A ver. A ver, a ver. Lo único bueno es que tengo anti-sigilo como quien dice. O gratis, ¿no? Ok, pues aquí viene la opción, creo. Ahora sí se están poniendo serios. Ahora sí se están poniendo serios, ¿no? Voy a sacar lares. Ahí también me doné, pero ya se están poniendo más serios estos manes. No mames, loco. Se llama el guapo. Ojalá que sea guapo en la vida real, porque si no, imagínate. Ok, me voy a esconder aquí bien. Va a hacer daño desde este lado. Si me hacen volar, voy a estar protegido un poco. Ok. A ver si se están poniendo... Difíciles los enemigos, ¿no? Ok. Uf, ese tenía rompescudo y casi me parte, ¿no? Ok. Déjame ir para acá, porque tampoco quiero donarme. Bueno, esta opción está bastante chida. ¡Ah, loco! ¿Cómo me mató el Usupe, no? ¿Cómo me mató el Usupe? Déjame por allá ver... ¿Dónde está el que...? Ese es el que hace volar, ¿no? Uf, es que no veo, bro. Este sí es, este sí es, ¿no? Uf, loco. Uf, loco. A ver... ¡Uy, loco! Uf, mira como le quedó. Le quedó una ninga. O sea, le quedó... Fue un besito y ya. No mames, loco. Aquí dice si lo mató, porque no me vio. Yo creo que es más fácil matar a alguien sin hacerlo volar, ¿no? Es lo que pienso. Ok, ahí se puso Face Shift. Se puso difícil al final, ¿no? Se puso difícil al final. Ok, alguien me hizo volar, pero ¿quién sería? Ay, ya lo vi, ya lo vi. Ojalá que no me mate. Ok. Debe ser que tiene la misma combinación que yo. Ojo. Esto lo vi por ahí, algún manco, haciéndolo. Así que voy a salirlo también. No me hacen daño ahí. Ay, loco. ¿Hay otro día al lado? Esto es toma. Esto es como la canción. Toma y dame, toma y dame, papá. Ahora. Ahora. Ay, alguien me paralizó por allá al final. Estuvo bien, estuvo bien. Creo que me mataron. Oh, se puso sigilo. Ojo. Oh, loco. Pero ya muérete. Imposible que no se muera, loco. Ah. A ver si se murió. Ja, ja. Loco, estaba sufriendo. O sea, este titano lo usó casi. Pero literal, estaba sufriendo. Ay, este se quedó ahí. No. Loco, este tipo. Estuvo al final interesante la partida, ¿no? Ojo. Estuvo al final la partida interesante. Ahora. Estuvo interesante la final. Creo que este era el que tenía más meta del equipo enemigo. Vamos a verlo. Tenía más meta, sí. Un ojo ción. Tenía un ocho cochi. Tenía bastante meta. Y este es el segundo puesto, ¿sí? ¿Cuál de estas ediciones Ultimate es la que tú piensas que mejor funciona en tu liga? ¿Y por qué? No se los olvide. Un like caso, mi gente. Que eso me ayuda muchísimo. Y bye, bye. Bye. ¡Gracias!